Si tú no confías en tu perro, difícilmente vas a poder tener una buena relación con tu perro. Y esto me lo he encontrado muchas veces. Me he encontrado la situación de perros que muerden a sus propias personas, a sus propios dueños, personas, como lo quieras llamar, que tenéis un cachondeo con los nombres, con las etiquetas que da gusto. Perros que muerden, perros que marcan bastante, perros que gruñen. Y aquí con el marcaje de gruñido vamos a poner como un asterisco que vamos a matizar ahora. Perros y cuando los sueltas no te vienen. O eso o directamente no los sueltas nunca porque no confías en que te vayan a venir. No lo quieres juntar con otros perros porque no te fías de tu perro. No del otro perro. No te fías de tu perro, de que realmente se pueda llevar bien con otros perros. Entonces, no puedes tener una buena relación con tu perro si desconfías de él en cualquiera de los aspectos que te he comentado. Entonces, esta pregunta me dice, ¿cómo se construye una relación? Porque pone que nos han incapacitado para contactar con naturalidad con los animales. Pero es que no es solamente con los animales. Es cualquier tipo de relación. Pero si nos centramos en los animales, evidentemente tiene una característica muy diferencial con respecto a las relaciones con otros humanos. ¿Y cuál es? Pues que precisamente son animales. Es decir, ojo, nosotros también somos animales, pero entiéndeme, son animales de otra especie a la nuestra que tienen otro sistema de comunicación muy diferente, tienen una psicología y un integrarse en el entorno de una manera muy diferente, tienen una manera de sobrevivir y evolucionar diferente a la nuestra. ¿Y cuál es? Gracias. 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 Gracias.